El propietario del camping El Carmelo nos cuenta sobre la llegada de los afuerinos y peregrinos que como cada año se hacen presentes para esta fiesta religiosa tan importante y que a diferencia de años anteriores se ha visto disminuida debido al brote de la influenza. Sin embargo el entusiasmo por parte de la gente es el mismo. En cuanto a la gente ha llegado bastante gente, bastante entusiasmo y nosotros realmente estamos con mucho entusiasmo arreglando más que podamos nuestras posibilidades para que los peregrinos puedan tener un mejor estar acá en el pueblo y para que puedan venerar a la influenza tranquilamente. Don Orlando nos cuenta también que se encuentran adecuando las piezas con mucho esfuerzo para que peregrinos puedan tener una mejor estadía. En primer lugar agradecer a todas las autoridades que se preocuparon y que la fiesta corriera porque era un daño muy grande para nosotros y un daño muy grande para nuestro pueblo, para nuestras tradiciones. Como lo dije y lo repito, se había prometido que nunca más haya fallecido y que en eso también agradezco a la Iglesia y a todas las autoridades que apoyaron esta iniciativa. Para estos peregrinos el frío no es impedimento para hacerse partícipe de este encuentro que como cada año atrae a miles de visitantes. Ha llegado poca gente, pero tienen que llegar más baile. Llegan todo el día, hasta la madrugada. Y Morena del Carmen, de Antofagasta. ¿Primera vez que vienen a este camping o siempre vienen acá a quedarse? Siempre venimos, hasta el momento poca gente. Ya el día 13, 14, los días pillas no se puede andar en el santuario.